Estamos haciendo el llamado para la temporada de verano para que vengan a trabajar voluntarios a las áreas protegidas de nuestro sistema provincial. La convocatoria es abierta a todo el público, no hace falta tener formación específica de guardaparques. Siendo mayor de 16 años ya se puede mandar el currículum como para poder participar del programa. Los que son menores de 18 necesitarían una autorización de los padres y el resto pueden mandar simplemente su carta de intención con el formulario que está en la página de la Secretaría de Ambiente. Ahí está toda la información para que se puedan anotar en el programa. ¿Hasta cuándo habría chance de poder hacer esa manifestación de querer ser parte de los guardaparques como persona que colabora? No tenemos una fecha establecida, pero por el momento ya a partir de septiembre ya está abierta la inscripción. ¿Algún tipo de requisito más allá de escribir allí? Sí, es necesario contar con un seguro de vida, que eso igualmente una vez que se le aprueba el voluntariado, ahí recién tendrían que sacar el seguro de vida y después contar con la movilidad para venir a la provincia en caso que sean de otra provincia o de otro país también. También me gustaría saber desde cuándo comenzaría el voluntariado. Dependiendo cada voluntario, si ellos pueden explicar en la carta de intención entre qué fechas quieren participar del voluntariado, el mínimo para los residentes de Tierra del Fuego son siete días, el máximo son tres meses, lo que pueden aplicar para realizar el voluntariado, y la idea es que cada uno solicite en la fecha que les quede cómodo y después se va a ir acomodando, la parte de la dirección general va a ir acomodando las fechas. ¿Un estimado de cuántos voluntarios se necesitan? Nosotros específicamente en zona centro, lo que serían las reservas de Toluín, que son tres, más de dos personas al mismo tiempo no vamos a poder recibir por una cuestión de técnica. Y en las otras áreas no hay un límite establecido, pero bueno, lo ideal sería más de dos personas al mismo tiempo no.